Muy contentos de ser parte de esta lista que representa las ideas y las propuestas y los valores del progresismo santafesino que venimos trabajando de muchos años juntos y con esta intención de trabajar por generar una alternativa a nivel nacional que supera esta grieta, que nos hace debatir entre la justa y la corrupción y entendemos que Roberto de la Baña es la persona indicada para convocar a los argentinos para recuperar la confianza que nos permita generar también consensos para sostener en el tiempo decisiones que nos permitan resolver los problemas estructurales de nuestro país Bueno, primero vamos a representar a la provincia del pueblo santafesino creemos que tenemos que ir a hacer un aporte a respetar las ideas y las leyes del federalismo de nuestro país que se respete y que tenga una mirada al gobierno central de lo que pasa en el interior de Argentina y particularmente nuestra provincia tiene una historia de deuda respecto de lo que le debe la nación al gobierno de la provincia y creemos que es importante ir a reclamar al Congreso de la Nación nuestros derechos Nosotros entendemos que la alternativa a esta grieta es un modelo nuevo de gestión y superador Roberto de la Baña es una persona que en momentos de dificultades ha sabido llevar adelante y salir al país de grandes crisis y con gestión tiene para mostrar gestión y nosotros entendemos que es esa alternativa la que nos va a llevar a salir de esta grieta en la que nos encontramos en un modelo de corrupción, un modelo de exclusión que ya estuvieron y que no ofrecen nada nuevo para la sociedad y no ofrecen futuro nosotros necesitamos una alternativa que le ofrezca futuro a los argentinos y que no ofrecen nada nuevo para la sociedad